de nuevo con más del punto. La dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, la cúpula dirigencial del PLD, el nuevo, el comité político ampliado, este fin de semana largo, tuvo una agenda bastante amplia que desarrollar. Se dirigieron a las provincias a convencer, a explicar a la militancia de este partido político, el porqué de la disidencia, el porqué se fue a un grupo, el porqué el grupo que quedó dentro del PLD, la esencia misma del PLD, debe mantenerse cohesionado. Se realizaron asambleas en gran parte del territorio nacional, en el Gran Santo Domingo, donde recibieron la motivación de diferentes integrantes del comité político, entre ellos Alex el Antiguo, el nuevo miembro del comité político del PLD, Andrés Navarro, Alma Fernández, que ya era del comité político. Sí, sigue siendo el amigo Jaime Fernández Mirabal, entre otros dirigentes importantes de este partido. Simultáneamente a esto, el PLD, como decíamos hace un momentito, pues ya asedió al Tribunal Constitucional de la República Dominicana, pues interponiendo un recurso para evitar que precandidatos que participaron en las primarias del PLD, incluyendo el expresidente Leónel Fernández, se inscriban en otras fuerzas políticas, ya como candidatos oficiales que se postulen. Vamos a ver qué sucede en estos días por venir, porque probablemente tal parece que la acidez será la que va a reinar, la que va a primar, entre el grupo disidente del PLD y el Partido de la Liberación Dominicana. Y digo la acidez, ¿por qué? Porque los que se fueron quieren seguir disminuyendo la fuerza del PLD y los que están quieren seguir fortaleciéndose. Se maneja la tesis de que algunos de los que se renunciaron lo hicieron por pasión, no por convicción, y que pudieran volver, después de reconocer el error, a su lugar natal, a su lugar de origen político. Hay gente aquí que se fueron del PLD, incluyendo el expresidente Leónel Fernández, que nunca han conocido otra militancia política. En cuarenta y tantos años de militancia política, a los cuarenta y seis años, que tiene el PLD, el único partido que han conocido es el PLD. Y de seguro que el subconsciente en muchas ocasiones lo va a traicionar, cuando ustedes hay que hablar, van a decir al PLD, PLD, Juan Bosch. Porque está sucediendo lo mismo que con el PRD, que todos se abrogan el derecho de ser los representantes del profesor Juan Bosch. Genaro Soriano. Bueno, tú diste muchas cosas, Iramón. ¿Verdad? Es un tema que yo quiero ser un poco como lacónico con el tema. Ajá. Sí. Y no quiero, no quiero sobreponer mis criterios a los que emita otro con respecto a eso. Porque se trata de visión. ¿Ves? Claro. Entonces no es un cálculo de hay tanto y allí tanto, y restémosle y pongámosle. Entonces, no sé, yo no quiero tratar ese tema. Sí, pero puedes tratarlo a tu manera. Pero puedo, en una parte de tu discurso, decir que el que se fue, se fue por una convicción. Recordemos un tanto, guardando la diferencia, lo que pasó con Don Juan en el 73 y el PRD. Sí. Se fue porque no encontró una serie de condiciones que le esperaba encontrar. ¿Ves? Eso sucede cíclicamente. Esto no es un acontecimiento único y que se debió a desavenencias y peleas exactamente. El discurso de la desavenencia, de la, de la, el de decir de otro, el de descalificar, es un discurso que se maneja a ciertos niveles. Sí. Pero el nivel alto no maneja eso. Danilo y Lionel se dijeron lo que se tenían que decir. Y no hay una cosa que no sea un calificativo a determinada forma en su personalidad cada uno. En ningún momento se descalificaron en términos de su persona. Lo que está sucediendo abajo. Y por eso es que yo no quiero referirme al tema y tengo que poner las condiciones para referirme a ello, para intentar hablarlo de manera política, dentro de lo político. Y no dentro de este decir y decir por todos lados que no tiene ninguna calidad. Si el asunto tuviera los niveles que se manejan en ciertos círculos, Lionel Fernández no va a darle el pésame a Danilo. Va porque no es personal. Es porque Lionel lo está viendo de una manera y Danilo lo está viendo de otra. Sucede siempre. Hay una nueva corriente que salió del PLD, como salió una nueva corriente del PRD con Don Juan, con Juan Bosch. Y ahora sale Lionel con una nueva visión, la que él tiene y la que tiene los que lo están siguiendo. Los que se van con Lionel no echaron un pleito con nadie. De hecho, aquí no ha aparecido el primer pellizco. La primera bofetada no se ha oído, ni siquiera una cortada de ojos, como dicen. No se ha visto. Es una cuestión de convicción porque surge ahora una propuesta nueva dentro del quehacer político. Eso es todo lo que ha sucedido. Cómo se manejen ambos va a decir el éxito o no que tengan. Uno se queda pensando de una manera y otro se va porque piensa de otra. Entonces este asunto no está pasando algo que no sea al fin y al cabo beneficioso para la nación. Porque una serie de modalidades en la política, de forma de ver las cosas en la política, tendrá que modificarse. Ahora eso es lo que va a suceder. De un lado y de otro. Todo el mundo ahora va a querer. Hay una parte que se tiene que recomponer y hay otra que se está componiendo. Entonces hay un paralelismo ahí con relación a eso. Eso se pone en su sitio. Al final, cuando llegue ese momento y no pensemos en elecciones, déjenme las elecciones fuera de eso. Es un suceso más dentro de la política. Al final veremos cómo se recompone la fuerza y aquel toma de este y este toma de aquel. Y entonces el país sale con una visión nueva ya cuando se conjuguen esas dos formas de ver las cosas que ahora se ven separadas. Bueno, vamos a esperar. El mejor testigo es el tiempo. El mejor testigo de los hechos es el tiempo. Y pienso que lo ocurrido en los tres principales partidos políticos de la República Dominicana, el PRD, que ha sido el partido que más divisiones ha tenido, el Papa de los partidos, el padre de los partidos políticos. Porque el PLD surgió de la interioridad del PRD, el PRI surgió de la interioridad del PRD, el BI surgió de la interioridad del PRD y otros partidos más. Entonces el partido reformista prácticamente se coció de su propia salsa con el fallecimiento del presidente Balaguer, que era el único líder de esta entidad política. El partido de la liberación dominicana, el PLD, hacía tiempo que tenía en embrión esa discordia, esas diferencias a lo interno, que indudablemente un día iba a estallar, un día se iba a producir lo que ha ocurrido. Quizás el tiempo le tiene señalado volver a unirse, quizás no muy lejos. No, porque yo le voy a decir una cosa a usted, senador Soriano y los amables televidentes de Al Punto, el panorama político de la República Dominicana es otro después del 6 de octubre. Claro que sí. Es otro. Es otro. Se estaba polarizado. PRM, PLD. Mira, Ramón. Pero con los resultados de las primarias del PLD surgió un nuevo polo. Bueno, surgió el doctor Fernández y su equipo de hombres y mujeres. Ahora, para hacerte la palabra, si no se logra concretizar la inscripción del doctor Leónel Fernández como candidato a la presidencia de la República de cara al proceso electoral del próximo año 2020, Pato Agallareta, que esa cantidad, la gran cantidad de personas que se fueron con Leónel Fernández de una forma u otra buscarán hacer causas comunes con el PLD. Bien. Genaro, es bueno observar y esto es fundamental. El PRD, cuando se fundó en 1939, fue formado por un grupo de personalidades. Gente que tenía influencia en la sociedad, ahí en Cuba donde fue que se formó. Entonces, el PRD surge como una agrupación en la que cada quien dice cómo se hace, cede, acoge, se radicaliza lo que tú quieras, pero cada quien dice lo que hay que hacer. No surgió como una institución y de ahí su fracaso todo el tiempo. De ahí el fracaso que ha sido el PRD toda su vida cuando le ha tocado ser gobierno, porque no hay, no hubo nunca una institución. El PLD surgió como una institución y los que se fueron, no se fueron justamente porque se agruparon, no son un grupo, quieren ser institución. Y los que se quedaron, tuvieron el éxito que han tenido, esos que se quedaron ahí, que son políticos exitosos, porque actuaron cual componente de una institución que tenía sus métodos de trabajo, que tenía su filosofía política, todo conformado ahí. El PRD surgió para combatir a Trujillo, pero combatir a Trujillo era una cosa muy diferente, a tener una filosofía política, una cosa. Aquí en estos dos, los que se quedaron y los que se fueron, hay un proceso, una forma de hacer las cosas que no es lo que emocionalmente nadie quiera. Hay gente que ya se quedó desde ahora, porque no le conviene a sus planes personales, hay gente que se quedó. Yo me fijo en el caso de Abelito, el síndico de Trujillo, que estaba muy del lado de Leonel, creo que lo apoyó Abel Martínez, el de Santiago. Y finalmente tú lo ves que se quedó, bueno, él tendría sus razones, pero yo no quiero. Hay que nadie dejando la franquicia así por así. Exactamente, pero yo no quiero que nadie siga pensando que los que se quedaron son los malos, que los que se fueron son los buenos y viceversa. Es que surgen nuevas formas de pensar y llega un momento en que se lanzan a la calle a proponerlo. Eso es todo. Eso es todo. Yo no creo que nadie se devuelva ni se arrepienta. El que se quedó, se quedó, pero que se arrepienta. No es una emoción que lo llevó a donde el otro. No fue una emoción la que hizo que se fueran, sino una convicción de que la política se estaba haciendo de una manera que para ellos no fue evolutiva, sino involutiva. Para mí que fue una emoción. Y para mí no aceptaron la realidad. Para mí es eso. Y escúchame que difiera de ti. No, que difiera de ti. De eso que se trata. Porque el que va a un proceso político. Ramón, de eso que se trata. Si no, lanzamos la idea de lo que creemos. Pero el que va a un proceso político, como candidato, ya sea como presidente de un club, de una junta de vecinos, diputado, senador, regidor, tiene que estar preparado para dos cosas. Entonces, primero, estar preparado para el triunfo. Porque no todo el mundo sabe triunfar. Hay gente que se muere de la emoción con el triunfo. Hay gente que se ha sacado un loto y no disfrutan el loto porque la emoción lo mata. Lo mata. Entonces, hay gente que gana. Yo lo saqué, yo lo saqué. Y ahí mismo queda. Y ahí mismo queda. Entonces, pero hay otros que no están preparados para el fracaso. Bueno. Para la derrota. Para la derrota. Entonces, usted tiene que tener las dos chaquetas puestas. Usted se pone la chaqueta. Tiene una chaqueta puesta ahí. Mira, Ramón. La chaqueta de peledor me la pongo. La chaqueta de ganador me la pongo. Mira, Ramón. Aquí en este país, tú no has oído a nadie decir triunfé. Y tú no has oído a nadie aquí decir perdí. Tú sabes cuál es la marca que es punto de partida para la estabilidad, para la paz, para que todo marche bien. Que en una contienda de ese tipo aparezca una que diga, admito que perdí. Felicito al ganador. Ha sucedido. Todavía estamos esperando que Hipólito reconozca que perdió en el 2012. Sí, pero Hipólito no te... Bueno, pero estamos esperando que él diga que sí perdí. Entonces, se necesita para que todo siga bien. Que hay una parte que pueda decir, yo triunfé en base a que este dijo, yo perdí. Y eso no se ha dado aquí. Bueno, vamos a la pausa y en breve regresamos con la parte final de Al Punto correspondiente a este martes 5 de noviembre. ¡Gracias!